Hola, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. El día de hoy les traemos el avance del próximo capítulo de Sueños de Libertad. Comenzamos viendo a Damián ir a ver a Marta para contarle que Luis dejó la empresa, lo citó la noche anterior para pedirle disculpas pero sólo empeoró las cosas, Marta se muestra molesta con su padre y entiende a sus primos, Damián intenta justificarse, cosa que enfurece más a Marta, quien dice que ella misma se siente reflejada de Gervasio, se imagina el dolor que le hizo sufrir, Damián dice que ha recapacitado porque la quiere y la acepta, Marta pregunta qué hacer para que Luis vuelva, pero Damián responde que no parece posible, es mejor buscar un perfumista que lo reemplace, además se disculpa por lo que les ha hecho sufrir y le pide que no lo abandone, ella responde que no lo hará, pero que no lo ha perdonado. En ese momento llega Jesús, visiblemente afectado por el alcohol, él de inmediato comienza a burlarse de Marta, por lo que Damián lo calla de un grito, Jesús entonces se va entre risas, mientras Marta se muestra afectada, Damián le pide a su hija que no le preste atención, y comenta que cada vez está más seguro de haber tomado la decisión correcta al haberle dado la dirección a ella. Mateo va a ver a su madre, ella le cuenta que Agustín la llamó y le contó todo, enojada le dice que se ha dejado engatusar por una cualquiera, por lo que Mateo salta a defender a Claudia, e insiste en que primero debería conocerla antes de juzgarla. Joaquín le reclama a su hermano por haber abandonado la empresa, Luis dice que no aguanta el cinismo de Damián, solo puede pensar en lo que le hizo a su padre, dice que tal vez pueda pedir un puesto en floral, así que Joaquín responde que él puede contactarlos, Digna le ofrece a Joaquín que también deje la empresa, pero él se niega a irse después de todo lo que ha hecho pero no se esforzará como antes, Luis dice que tal vez no puedan empezar la nueva producción, pues se aseguró de que lo extrañen. Claudia habla feliz sobre su compromiso y lo enamorada que está de Mateo, en ese momento Mateo llama a Claudia para pedirle que se reúnan con su madre enseguida, Claudia se ve reacia por lo repentino del asunto, pero termina aceptando, Fina intenta animar a Claudia, pero Claudia sabe que la madre de Mateo no la va a aceptar, pues él renunció a todo por ella, y ella está embarazada de otro hombre. Carmen llega para mostrarles el anuncio que puso para buscar dependientas, Fina y Claudia insisten en que contrate a Mari Nieves, pero Carmen responde que deben abrirse antes de decidir, pero que la tendrá en cuenta. Begoña se muestra preocupada por la cancelación de tantas citas, Luz explica que está llena de trabajo, Begoña pregunta si entonces van a volver solo a atender operarios, Luz responde que atender pacientes de fuera fue idea de Jaime para que ella pudiera seguir, Begoña le sugiere que busque otro médico, pero Luz se niega, después hablan sobre Marta, Luz le cuenta a Begoña que Luis renunció, Begoña dice que este puede ser el principio del fin de perfumerías de la reina, pero Luz responde que no lo cree, la empresa podrá seguir produciendo con o sin Luis, pero sí que puede ser el fin del poder de los de la reina y eso le afecta a ella, le preocupa Jesús. Agustín aborda a Andrés, al principio habla acerca del papel de Marta en la empresa, cosa que genera una discusión entre ambos, pues Agustín defiende que los hombres deben mandar, y Andrés defiende que las mujeres deberían hacer lo que quieran, y no se les debería rechazar en los puestos de poder por ser mujeres, de hecho a él le gustaría que María trabajara para que tuviera algo que hacer, Agustín entonces le dice que María está muy arrepentida y necesita su perdón, Andrés responde que ya la perdonó, pero Agustín responde que él la está castigando con su indiferencia, Andrés responde que está reaccionando como haría cualquiera, Agustín defiende que lo hizo por desesperación, Andrés le pide que deje de meterse en su vida, pero Agustín dice que él debe cumplir con su deber de esposo, las cosas cambiarían si tuvieran un hijo, pero Andrés responde que eso es lo último que quiere y se va molesto. Begoña le cuenta a Luz que la noche anterior Jesús llegó borracho, y le dijo que debería dejar el dispensario, ella le plantó cara pero él le pegó a la pared, se pudo muy violento, Luz le pide que tenga cuidado, Begoña dice que Jesús sabe que está acabando su propia tumba y se siente solo, pero ella se alegra de que se esté haciendo justicia, Luz le recomienda que se aleje de él, porque ahora puede llevarse por delante a cualquiera, y ella es la más cercana, en ese momento llega una paciente con su bebé. Marta cita a Joaquín para pedirle que lo que pasó con su padre no afecte su relación, quiere tener su apoyo, pues él es muy importante para ella, Joaquín responde que no renunciará, pero que no le dará nada más que lo que estipula su contrato, Marta le recuerda como juntos pudieron sacar adelante la producción cuando tuvo que reemplazar a Jesús, pero Joaquín no cede, Marta acepta triste pero le pide que la ayude a encontrar la fórmula, Joaquín le dice que no la encontrarán porque Luis se la llevó. Luz examina al bebé, y por miedo a que se contagie de varicela Luz decide cuidar del bebé mientras su familia se cura. Marta enfurece y le exige a Joaquín que consiga esa fórmula, Joaquín se niega, Marta dice que no está para desplantes, ya están atrasados con la producción, al ver que Joaquín no cede, Marta acepta y le pide que entonces pregunte a los trabajadores a ver si alguien la recuerda. Carmen comienza con la selección de la dependienta, al ver que no han aparecido buenas candidatas, Fina insiste para que contrate a Mari Nieves, pero Carmen quiere buscar a la indicada. En ese momento aparece un hombre, quien con carisma logra venderles a algunas clientas varios productos de la tienda. Andrés va a su cuarto, donde María, intentando retomar contacto, le hace preguntas sobre cómo está, ella le ofrece salir a comer juntos, pero Andrés advierte que él solo está intentando mantener la cordialidad, pero su insistencia va a terminar de arruinar todo, él le reclama un guía espiritual porque no pueden actuar libremente cuando están casados, Andrés responde que el matrimonio no los obliga a quererse, lo lamenta pero deben ser sinceros, María insiste en que ella todo lo hizo porque lo ama, ella está dispuesta a hacer cualquier cosa por él, pero Andrés dice que él no puede, María lo acusa de preferir a Begoña, ella lo interroga acerca de qué relación tiene con Begoña, él responde que jamás podría estar con Begoña aunque quisiera y se va, María decide entonces buscar en la chaqueta de Andrés, donde termina encontrando unas llaves. Marta se muestra estresada por el atraso en la producción, Isabel, intentando ganársela, le lleva café, pero Marta lo rechaza, Isabel insiste en ayudar, por lo que sugiere que ella podría ir a ver a Luis para pedirle la fórmula, Marta responde que eso no funcionará, por lo que Isabel responde que siempre hay maneras de conseguir lo que se quiere y ella es buena en eso, puede encontrar los secretos de Luis y usarlos como moneda de cambio. Claudia va a conocer a la madre de Mateo, al principio todo va bien, ella le pregunta sobre su trabajo y sus planes, Claudia feliz dice que quiere ser algún día encargada de tienda o de ventas, pero que para eso le falta mucho, además su sueño es formar una familia, al ver la cara de la madre, dice que quiere que su familia tenga valores cristianos, así que ella molesta le pregunta si va a predicar con el ejemplo, Mateo defiende a Claudia, entonces su madre interroga a Claudia sobre dónde es, y de inmediato la ataca diciendo que esa es una tierra de ladrones, debido a los constantes ataques a Claudia, Mateo molesto se la lleva. Marta le pregunta a Isabel si ella tuvo algo que ver con la compra de las tierras de los Merino, Isabel lo confirma, diciendo que ella solo mira por la empresa, Marta entonces le da una caja para que recoja sus cosas, pues no la quiere volver a ver allí, sabe que ella también tuvo que ver con las fotografías con Fina, asegura que no quiere a alguien sin escrúpulos a su lado. Isabel casi en lágrimas entre tristeza y rabia, se lleva una hoja y su bolso. El hombre de la tienda regresa para devolver lo que supuestamente compró, explica que fue a aplicar para el puesto de dependiente, y como por ser hombre siempre le niegan puestos en perfumerías, que es su pasión, quiso primero mostrar su capacidad, Carmen se molesta sintiendo que le tomó el pelo, él responde que si no hubiera hecho eso lo hubiera rechazado de inmediato, Carmen responde que para ese puesto es mejor una mujer porque sus clientes son mujeres, él solo le pide una oportunidad, pero Carmen se niega rotundamente, él igualmente le deja su número por si cambia de opinión. Andrés se reúne con Begoña, él le cuenta sobre la discusión con María, también hablan acerca de la búsqueda en la lobera con Isidro, Begoña le expresa su preocupación por Jesús, Andrés responde que no permitirá que le haga daño y la besa, mientras tanto, María los ve desde un ventanal, para después confrontarlos por engañarla. Y así finalizamos este avance, hasta la próxima.